México 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 Es mi gente que te brinda su amistad Le cantamos a las penas, al amor, a la amistad Somos gente solidaria para los demás Y aunque a veces es difícil afrontar la adversidad Tenemos un gran carácter para levantar Por eso yo te doy mi corazón México único Es auténtico en verdad México único Con riqueza natural Somos parte de este suelo Con historia sin igual Donde una sonrisa logra Que regreses y te vas México único Somos gente con pasión México único Con muy linda tradición Tenemos la gran fortuna De ser una gran nación Luchadores incansables Valientes incomparables Por la vida y el amor Ay, caray caray Que bonita es mi tierra Que bonita Que bonita es Gracias por ver el video.